Hola amigos de YouTube, antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración y es que en este canal podrás encontrar todo tipo de contenidos de monedas antiguas y por si no lo sabías tú podrías tener una moneda antigua que pueda valer miles de pesos o cientos de miles de pesos por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale mil pesos y así hay monedas que valen 70 mil, 30 mil pesos, 40 mil pesos puedes ganar mucho dinero por estas monedas y es posible que tú tengas alguna de estas monedas guardada en tu cajón o en algún lugar y no lo sepas, así que es importante que revises este canal por esta razón ya que en este canal te podrás asesorar al 100% del valor de estas monedas bueno amigos les voy a dejar el link de este canal en un comentario fijado y también en la descripción de este vídeo muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo ¿Qué hacía Jesucristo hablando con un reptiliano hace muchos miles de años? Jesucristo cuando se encontraba caminando en un río se encontró con un reptiliano y lo vio devorar a varias personas inocentes entonces después de que el ser termina de alimentarse de su presa Jesús intenta tocar el corazón de la bestia reptiliana de una manera elegante y sutil para que deje de comer humanos es así que el reptiliano cuando lo ve por primera vez intenta comérselo y atacarlo pero hay algo en él que no se lo permite entonces Jesús le dice que para controlar sus bajos instintos él deberá ver a los humanos como hermanos y no como carnada así que Jesús empieza a orar por él y al reptiliano le salen manos y brazos de humanos y experimenta lo que es ser un ser humano por unos momentos al reptil se le quitan las ganas de comer humanos y cada vez que se siente tentado reza un padre nuestro tal como se lo enseñó el maestro Jesús y así es como el reptiliano se arrepiente y empieza a usar su superioridad física para atacar a malas personas como criminales sin duda esta es una historia que nos enseña que Cristo puede transformar a cualquiera